Hola, buenas tardes, bienvenidos, welcome, vamos a comenzar ahora un debate que va a abordar la cuestión del cambio climático, la cuestión del medio ambiente y yo quería empezar por presentar a los diferentes intervinientes. A mi derecha tenemos a Marianne King, ella es una jurídica holandesa, fundadora del partido por los animales, es parlamentaria desde el año 2006 y su formación es de jurista y además es activista por los derechos de los animales y escritora. Su último libro se llama El canario en la mina de carbón, the canary in the coal mine. Un poco más a la derecha tenemos a Sara Pichinato, ella es responsable de la campaña Energy Solutions, soluciones energéticas para Greenpeace en España y ha trabajado hace más de 10 años en el aspecto de energías renovables y modelos alternativos inteligentes. Y un poquito todavía más a la derecha tenemos a Javier, muy bien, él es responsable de cambio climático de ecologistas en acción y es licenciado en Ciencias Ambientales y diplomado especializado en Derechos Humanos, cambio climático, es especialista en cambio climático y energía. Además es muy interesante el hecho de que ha trabajado en el informe sobre el acuerdo de París y que ha sido el delegado de Ecologistas en Acción tanto en la cumbre de París como en la de Varsovia sobre cambio climático. La cuarta vez he presentado a los participantes, la dinámica de hoy va a ser una dinámica interactiva. Quiere decir que yo voy a hacer preguntas a los diferentes ponentes y al mismo tiempo voy a intercalar preguntas con el público. De esta manera vamos a tener una interacción desde el primer momento y yo querría empezar con una pregunta un poco de reto a los tres ponentes en relación con el cambio climático. ¿Es el cambio climático un mito? Porque todavía hay gente que argumenta que el cambio climático o que la influencia del ser humano en el cambio climático no es tal. Y quería comentar con esa pregunta. ¿Es el cambio climático un mito? María. María. Bueno, incluso si es lo que es, ¿cuál es lo que hace que ser una persona sostenible para cuidar al planeta? Pero en general, todo el mundo sabe, todos los científicos saben, que no es un mito. Es lo que está sucediendo ahora mismo. Y ha sido muy difícil de ver con las décadas. Todo el mundo sabe que algo está malo y la naturaleza no está en balance. Así que yo creo que, incluso si el peor escenario no está sucediendo, entonces creo que es lo mejor tratar de ser lo más sostenible de una persona como posible, incluso si el cambio climático no va a pasar. Gracias. Gracias. Sara. Yo creo que la pregunta más bien es porque todavía hay alguien que sostiene que el cambio climático es un mito, cuando desde 2007, perdón, está establecido que tenemos una probabilidad del 98% que seamos nosotros en la causa del cambio climático. Yo quiero pensar en cuál de vuestras actividades tiene una seguridad del 98% en cada uno de vuestros días. Casi ninguna. Entonces, sí, el cambio climático existe, la humanidad es la cruzante del cambio climático, la pregunta es a quién beneficia que todavía sigamos pensando que eso no existe. Hay una cosa que se llaman las petroleras, que saben, y eso lo sabemos por mil dios, desde 1950 que el cambio climático existe y quemar combustibles fósiles genera cambio climático, y han gastado miles de millones para hacernos creer que eso no existe. Yo creo que ya estamos en el paso siguiente, es decir, qué vamos a hacer para que ese cambio climático no sea adelantado. Javier, gracias. Bueno, pues yo además de lo que han dicho mis compañeras, que estoy completamente de acuerdo, apuntaron un dato más, es que aunque para muchos esto del cambio climático pueda resultar que es algo nuevo, me gustaría recordar que en 1903, el Batia Radius, que es uno de los padres de la ciencia moderna, ya dijo claramente que el cambio climático se producía, que era debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y que la industrialización en Europa iba a aumentar. Tanto era así que ya que 1903 decía, qué bien tendrá esto para el mundo, porque así en Suecia, que era su país, podremos plantar el arancos, y eso, y habrá que hacer cierto que hace 13 años. Y evidentemente ya los últimos informes del IPCC, que es el grupo de científicos que realiza las cuestiones de cambio climático, es muy contundente. Dice que el cambio climático es por la actividad humana mayoritariamente, que es la quema y la combustión de combustibles fósiles continuas en la que se basa nuestra economía del origen del cambio climático, y que solamente a través de una reducción de esta continua quema, podremos frenar el cambio climático. Y así como decía Sara, evidentemente, salvo aquellos que tienen intereses oscuros, porque ocultos no son, para negar que el cambio climático se está produciendo, son los únicos que hoy lo pueden mantener, pero lo mantendrán sin ningún avance físico. Javier, muchas gracias. Vale, después de esta primera pregunta, para romper un poco el hielo, yo quisiera comenzar lanzando una pregunta para Javier. Actualmente, ¿dónde estamos en cuanto al cambio climático? ¿Cuál es la situación? Y ¿cuánto urgente es actuar? Bueno, pues, yo creo que muchas ONGs, en cuanto al cambio climático ya llevamos varios años advirtiéndolo, especialmente antes de la cumbre de Copenhague, que fue en el año 2009. Ese año ya dijimos que el tiempo para actuar se lo estaba agotando. Lo que parece evidente todavía es que se nos agota muchísimo más y muchísimo más rápido. Recientes estudios dicen claramente que para frenar el cambio climático necesitamos mantener el 80% de nuestros combustibles fósiles sin explotar. Y ahí incluimos las nuevas bagufadas y las nuevas ideas peregrinas como el fracking, que son auténticas barrabasadas. ¿Cómo estamos? Estamos viendo que hay movimientos y gente que incluso da la vida por luchar contra por frenar el cambio climático. Y quiero repetir que en 2015, 185 personas murieron por descender el medio ambiente y también pasa el tema relacionado con el cambio climático. Tenemos una población que cada vez yo creo que afortunadamente está más convencida, está llevando a cabo mayores pasos, todavía no a la velocidad suficiente, pero por otro lado tenemos una serie de esfuerzos internacionales que están muy, muy lejos de lo que se necesita para frenar el cambio climático. Así, por ejemplo, el reciente acuerdo de París que hemos tenido en diciembre del diciembre del año pasado, diciembre de 2015, está muy lejos de ser una respuesta. No en tanto cuanto que solamente los objetivos que se plantean en la lucha contra el cambio climático sean poco ambiciosos, porque son muy poco ambiciosos, sino porque además la forma en la cual se determinan esos objetivos es la más estúpida del mundo. Porque la comunidad internacional decidió que ya que en Copenhague no era capaz de llegar a un acuerdo, el nuevo acuerdo de París se basaría en lo que voluntariamente cada uno de los países determinara que podía y quería reducir el gasto de justicia invernadero. Y así nos encontramos, con que no solamente tengamos objetivos insuficientes, sino que además los propios países tercivesan sus objetivos. A ver, yo quería preguntarte también para que el público se haga una idea de dónde estamos, si podías darnos dos, tres datos muy breves pintadas de en qué está impactando, cómo estamos viendo ya, aquí y ahora, ese cambio climático y cómo se está afectando a nuestras vidas. Muy brevemente, muy brevemente, lo más que pueda. Básicamente, los últimos informes de los científicos, no voy a referirme a los de otras ONGs, dicen que ya se están observando pétidas de especies de pesca, que en países especialmente en África e incluso en la Península Ibérica están teniendo descensos tremendos. Fuertes sequías y fuertes fenómenos torrenciales. Pero dos ejemplos que son muy claros. El Minion es un fenómeno meteorológico que tiene muchísimo que ver con las sequías y con las precipitaciones. Este año está siendo un máximo histórico casi jamás registrado. Nueve de los diez veranos más cálidos se han producido del 2000 al 2015. Y además hay un proceso completamente de acidificación del océano. Es decir, el océano cada vez se vuelve más ácido y eso modifica muchísimo el clima, que está generando una serie de problemas muy grandes que no solamente son a nivel ambiental, sino que en zonas como Somalia directamente son a nivel humano y a nivel de pérdidas humanas. Muchas gracias. Y en esta situación, ¿qué es lo que desde vuestro punto de vista como ecologistas en acción necesitamos hacer? ¿Qué habría que hacer ahora? En puntos también muy breves y muy específicos. Gracias. Básicamente lo que necesitamos es un cambio de modelo en todos los sentidos. Necesitamos no solamente llegar a un horizonte de energías 100% renovables, que eso es básicamente muy positivo además para un país como es España, cuyas horas de sol, etc. y condicionantes hacen que sea muy fácil ser una condición de energía renovable. Pero además de eso nos hace falta un modelo de producción agroecológica. Es decir, no podemos seguir estar produciendo nuestra alimentación en base a la industrialización del campo, pero además hay otra serie de cosas invisibles que son fundamentales para el cambio climático. Por ejemplo, es la valoración de trabajos que por el momento no entran dentro de los sistemas productivos. Aunque en principio no parezca que tiene mucho que ver con el cambio climático, si un nuevo cambio, un nuevo paradigma debe de afrontar esa serie de realidades. Y básicamente, o sea, reducir cualquier consumo superfluo que no llegamos. Los desplazamientos en vehículo privado son uno de los grandes problemas para el cambio climático, que tampoco se pueden sustituir por coches todos eléctricos, sino que tenemos que hablar de transportes colectivos y tenemos que hablar de un completo cambio de la forma en la que pensamos y de la forma en la que nos movemos. Y aquí entra también entender que socializando y colectivizando nuestra vida también hacemos una solución contra el cambio climático. Porque el problema del cambio climático y el problema del petróleo no solamente es un problema energético, también es un problema material. Vemos como, por ejemplo, los plásticos se están inundando completamente nuestra sociedad y cómo vivimos a expensas de uno de los combustibles más, tal vez no solo a nivel económico, sino a nivel social y ambiental de los que estamos trabajando. Muchas gracias. Yo quería aprovechar para abrir la primera pregunta al público. Más que avanzar, abrir un espacio para que si alguien tiene alguna pregunta inicial... Yo quería preguntar sobre qué opinan de la política nacional de venencia renovables que ha retirado las citas de las áreas de las áreas de los ciudadanos. Te agradezco la pregunta. Para los que a lo mejor no están tan apasionados por el mundo de la energía como algunos que están aquí, recordar que básicamente en 2007-2008 España se situaba prácticamente en el frente mundial del desarrollo de energías renovables. Éramos el primero, según el año que íbamos, el que más energías renovables que estaban implantando. De repente habíamos descubierto que teníamos recursos, recursos que de verdad teníamos, no como el gas ni como el petróleo, que creímos que tenemos y nunca encontramos. Entonces, de repente había una política energética. Una política energética que, por cierto, empezó el Partido Popular y ahora se olvida de su fraternidad. Que siguió el Partido Socialista y de repente se acojonó. Y dijo, uuuh, no puedo ser yo el líder mundial. Entonces, básicamente a partir de 2010 y siguiendo hasta 2014, ha habido toda una serie de reformas energéticas que básicamente han ido a culpar a las energías renovables, las nuevas entrantes, por el aumento del precio de la electricidad. Yo creo que, aunque no sean apasionados de energía, habéis visto un incremento de la factura de la electricidad. Haced así, si es sí, o haced así, si es no. Pero podéis mover la raqueta, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Sí. Ahí, sí. Muy bien. Bien, pues nos han vendido que el aumento de la factura de la electricidad ha sido a causa de las energías renovables. Y podríamos tener ocho días de debate sobre el tema y acabaríamos haciendo un desnose y viendo como no es cierto. Pero como lo más fácil de parar eran las energías renovables para poder reducir una cosa que se llama déficit de tarifa, es decir, las eléctricas dicen que quieren cobrar tanto, el Estado dice, oh, ¿qué hay? Y los consumidores pagan menos y antes o después acaba generándose un agujero negro. Bien, generando el agujero negro, el culpable al que se juntó el dinero fueron las renovables. Entonces, en cantidad de, como decía, tres años, pasamos de ser el país con el mejor sistema de fomento de las energías renovables al que dice, no quiero parar renovables en este sistema. Pues, ¿qué ha pasado en el medio? Pues, en el medio ha pasado que hemos construido 25.000 kW de centrales térmicas de gas que gracias a las entradas renovables eran nueve citas recién empaquetaditas y descubrieron que no iban a utilizarlas jamás, con lo cual no iban a recuperar ese dinero nunca y además llegó la crisis, bajó la demanda de electricidad y todo el sistema eléctrico se había construido para un aumento de mínimo el 7% al igual de la electricidad. Es decir, teníamos un crack del sistema eléctrico. Entonces, básicamente, nos hemos dado por delante 60.000 familias que han invertido en renovables mientras tanto. Y nos hemos cargado la reducción de emisiones de C2 de un país entero como es el de España. Afortunadamente, cada vez más personas de derecha, de izquierda, del centro, da igual. Entendemos que o hay energía o no hay nada. Es más, si no es futuro renovable, no es futuro. Por lo cual, yo estoy esperanzada que pueda haber un cambio. Porque la hemos parado la renovables, pero podemos reempezar con muchos procesos. Yo quisiera continuar con Javier. Y dado que has participado en la conferencia de Marín, quisiera contarte con el nuevo marco de los objetivos de desarrollo sostenible que han firmado más de 190 países. Al menos, cuatro directamente, cinco, seis, vienen a mi cabeza, de los 17 objetivos de desarrollo, son directamente relacionados con el medio ambiente. Y varios del resto también, aunque sea de forma indirecta. Entonces, yo quería preguntarte, si con este nuevo marco tenemos una oportunidad para cambiar el futuro y cambiar el mundo para las futuras generaciones, y qué hay que hacer para que esa oportunidad, si es verdad, se la hay. Gracias. A mí me parece muy bien que están los objetivos de desarrollo del milenio. Me parece que pueden tener una cierta varía, pero creo que tengo que hacer varios cuestionamientos con los objetivos de desarrollo del milenio. Primero, la parte preacular de los ODS, los objetivos de desarrollo del milenio dicen claramente, perdón, de desarrollo sostenible ya dicen claramente que los objetivos de desarrollo del milenio fracasaron. Y lo reconoce abiertamente. Pero aún así no saca ninguna conclusión, o sea, no estipula por qué ha fracasado sus objetivos, por qué no se ha llegado, o sea, no señala cuáles son los culpables. Yo creo que hasta que las Naciones Unidas no hagan ese ojenesa, ese análisis real de por qué han fallado los objetivos de desarrollo del milenio, va a ser muy difícil que los objetivos de desarrollo sostenible se juntan. En cuanto a las referencias que contienen, es bastante positivo que se incluya una visión más conforme a los parámetros naturales que no existían tanto en los anteriores objetivos del milenio. Pero desde mi óptica creo que guardan determinadas sentencias y frases que son a veces contradictorias. Creo que pecan un cierto tecnooptimismo. Es decir, considerar que el avance de determinadas técnicas y tecnologías conseguirán reducir cosas como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza. Y mi realidad habla verdaderamente que el problema real es un problema de distribución. No es un problema de que no hay alimento, no es un problema de... No, el problema real es un problema de distribución. Y sigo diciendo que aunque sea muy positivo que se incluyan menciones a ese tema, creo que también, creo que hasta que no exista ese cuestionamiento real a cuáles son las causas que generan la pobreza y la desigualdad en el mundo, ni pobreza ni conservación medioambiental podrán solucionarse porque al fin y al cabo son las dos caras de la misma moneda. Muy bien. Muchas gracias. Y ya para finalizar con tu primera intervención, ¿puedes decirnos cuáles son a nivel global y a nivel individual? Tal vez darnos dos acciones a nivel global y dos a nivel individual de acciones que podemos llevar a cabo desde ya, desde minuto cero, para poder mejorar el medioambiente y transformar los principales. Vale, pues dos acciones a nivel global que son muy fáciles. Cambiar nuestros patrones de consumo, que son globales. Es decir, volver a hacer una economía local, hacer una economía sostenible y hacer una economía que se base en lo que tenemos en el entorno cercano. Segunda cuestión, reclamar verdaderamente política, pública y activistamente que se cumplan esas cosas y frenar proyectos como pueden ser extra aquí. A nivel individual. Lo que a mí me parece muy importante es cambiar las comercializadoras energéticas a comercializadoras energéticas verdes. En España están surgiendo nuevas comercializadoras por todos los lados con una eficiencia tremenda igual que cooperativa de consumo. y segundo, que me parece que también es importantísimo y que a veces no tiene que ver con el cambio climático y que tiene que ver con activarse, volverse, dedicar el tiempo no a la vida tradicional que nos han metido de trabajo, voy a casa, compro, vuelvo a casa, trabajo, etc. sino que hay otra serie de alternativas y de realidades por las que merece la pena luchar. Y aprovecho este momento para invitaros a una de estas alternativas que estamos haciendo los ecologistas en acción, que tenemos un pequeño vídeo de 30 segundines para que veáis uno de los ejemplos, a lo que me refiero cuando digo activémonos, que no se entienda esta aburrida. la min一下 en las ruinas con el cobrin lo que hace bits al el made su la ientras al y recordar que los presidios son representantes de todo, por así yo no puedo jugar a poder opinar, y nada, final, de la Universidad del 21, que estamos en el Porto de Valencia, hemos jugado en las formas abiertas, en la actividad de los dos. ¡Adiós! ¡Adiós! Un saludo a la articulación del Dios Amar, del bebé a los propistas de la actividad, de nuestra campaña que nos presentaste yo, contra las personas marinas. Solo pediros y recordar que los presidios son representantes de todos, los pasillos de los cuales a poder opinar, y nada, final, de la Universidad del 21, nos estamos en el Porto de Valencia, con tomadas de portas abiertas, y un grupo de actividades en el Porto de Valencia. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 Yo quería que nos dieras antes de continuar y para no pensar que todo está tan mal y que algo positivo también hay, qué progresos, aunque sean pequeños, hemos hecho la humanidad y también a nivel global y local respecto al cambio climático en los últimos años. A lo mejor dos, tres, pequeñas pinceladas. El primer proceso que ha sido bastante fundamental es que todos conocemos, una gran parte de la población en determinados países conoce cuál es la problemática de cambio climático. Hasta hace 15 años no existía, creo que es el primer progreso y creo que es el primer paso que estamos dando. El segundo, y es que aunque yo bien he dicho que no tengo ninguna confianza en la comunidad internacional, sí que tengo muchísima confianza en la ciudadanía, porque creo que las pruebas están a la vuelta de la esquina y ya lo hemos tenido un par de veces. Comercializadoras de energía limpia que hace 10 años ni existían y ponen una realidad para cientos de miles de familias. Cooperativas de consumo ecológico, cooperativas de servicios y bienes basados en la proximidad. Que hace 10 años no iban a ser, no iban a existir. Y por supuesto, el empeño de un montón de gente, que como Berta Cáceres y como otros muchos han puesto sobre la mesa una serie de problemáticas que han puesto casi indisibles. Y creo que eso llegará a un punto en el que irá muy por encima del ritmo que tienen los gobiernos, porque la propia sociedad será capaz de emanciparse y de conseguir luchar por estas alternativas, que no serán alternativas sino serán nuestra realidad cotidiana en 10, 15 y 20 años. Muy bien, muchas gracias. Yo hablo ahora del turno para el público, si tiene alguna cuestión o algún comentario, sobre todo dirigida a Javier y a la dimensión que ha abordado en su intervención. ¿Alguna cuestión? Sí. Entiendo que, como acabas de decir, que puede ser una solución ciudadana, con unas alternativas, pero hay una cuestión que yo conmigo, que impide esta situación, y es que el sistema político, las leyes políticas, están impiriendo que realmente el ciudadano tenga un acceso lógico al uso de la energía solar. Por ejemplo, que si se mueren un montón de trabas, impedimentos, y, por otra idea que sea precisamente ese el camino para que nos vamos a hablar. O sea, habría que cambiar ese sistema político de dependencia económica si uno quiere intimidar la ley. ¿No? Sí, yo creo que la más en la pregunta es ahora sí. O sea, hay un problema político real generalmente en temas como el autoconsumo. De hecho, hay una ley hecha a dos, ha dictado casi por determinados intereses para impedir ese autoconsumo. Sí, hay problemas y resistencias. Y hay un modelo fósil y caduco que sabe que defiende sus intereses o la ciudadanía le va a llevar por delante. Pero, ante eso, existe la voluntad de la ciudadanía de decir hasta aquí. Existe la desobediencia solar y existen formas más inteligentes todavía de conseguir, sortear esas trabajas. Yo, hay cooperativas como es Exxon Energía y como puede ser, por ejemplo, EGO, que está en Madrid, que ya tienen precisamente adelantado muchísimo ese trabajo de cómo conseguir esa compensación de ese autoconsumo. En estos momentos hay un problema que es un problema político. Y los problemas políticos se resuelven políticamente o por desobediencia civil. Solo hay esas dos opciones, básicamente. Mientras la legislación no cambie, pues bueno, hay mucha gente que ha optado por la desobediencia y hay gente que ha optado por otras formas de dar solución a eso. En otros países, por ejemplo, las celdas solares, las placas solares, se venden en superficies de comercio. En España no. En España no. Entonces... Efectivamente, mi hermano compró sus placas solares en Ikea, aquí en el sur de Inglaterra. Mi pregunta es, ya no en cuanto a la energía del petróleo y tal, aunque sospecho que es una pregunta más para Mariana, pero nuestro voto económico diario en cuanto a lo que consumimos, nuestro modelo de alimentación, del kilometraje de los alimentos y de las personas, sospecho que tienen tanto impacto tal vez como otras cosas, ¿no? No sé si es una pregunta para ti o para Mariana, pero indudablemente nuestro voto económico y nuestra manera de consumir y de comer, sospecho que tienen mucho que ver con este cambio climático inevitable o no. No lo sé. Yo creo que es, de hecho, una pregunta más para Mariana y también para Sara, a dos niveles y sugiero que vamos a guardarla porque ellas van a terminar ahora y van a poder responderla. Y, dicho lo cual, quisiera pasar al turno de preguntas de intervención para Mariana. Mariana, ¿por qué un partido por los animales? ¿Por qué un partido por los animales? Cuando tenemos tantos seres humanos que tienen tantos problemas todavía, tantos seres humanos que tienen tantos problemas todavía, tantos seres humanos, tantos problemas. ¿Por qué? Bueno, si no nos preocupamos por los criaturas más vulnerables en la Tierra, ¿cómo podemos esperar que nos preocupamos por los demás? Especialmente, si no se preocupamos por los animales, sino que nos preocupamos por los animales, como si nosotros decimos, que no nos preocupamos por los animales. So a good party for the animals is automatically a good party for people. For example, if we cut down our meat consumption, it's not only good for the animals, because we don't kill them, but it's also good for the planet. It's good for our health. It's good for the environment. So the destiny of humans and animals are related. And the biodiversity loss, for example, is caused by human actions. So if we take care of that, then we also take care of ourselves, take care of nature and the environment. And that's, as we all know, the main, I think it's the source of life. So a party for animals takes care of the source of life. And I think, when Javier said that politics fails, I think times must be changed. We have to change politics. We have to stand up. And we have to have activists in the parliamentarian, in the parliamentary arena. And that's where we came in. So we are activists in the parliamentary arena. Thank you, Javier. Thank you, Javier. Thank you, Javier. Mariana, what is your point of view, from your point of view, one of the great solutions to the environmental challenge that we are experiencing? Well, the Green Parties and the Green Movement always talk about renewable energy, go by bike or by train to save the earth. And of course, that's a very strong message. And a lot of people do take care of that and take less long showers or go by bike, make a go by train. But the fact is that if we really want to change the way we live, then the fork and our knife are, I think, the most impactful tools we have. You can start today, also on this festival, to change your diet by buying a falafel or buying a soy burger or a hamburger. Because a lot of people don't know that the greenhouse gas emissions mainly come from agriculture. The fact that there are 70 billion animals bred for meat and milk every year in the world, 70 billion animals. That means a lot of greenhouse gases in terms of burbing and planting of cows, that causes methane emissions. And methane is a very harmful greenhouse gas, far more harmful than CO2. So all those animals that cause a lot of greenhouse gas emissions, all the animal feed that is on the crops, crop fields that are for animal feed instead of human consumption directly, they are all for factory farms and there is hunger in the world and we have climate change problems. So if we want to be social, if we want to be sustainable, if we want to be a real environmentalist, then we do not have only to take the train or the bike, but we really have to become a vegetarian or vegan. Or, if that is very difficult, start introducing a meat-free Monday, for example. Paul McCartney has a worldwide campaign called Meat-free Mondays. He is very successful with that. And I can imagine that, especially in Spain, with such traditional, marvellous vegetable dishes, you can easily do that. And the impact is immense. If all Dutch, for example, eat one day without meat, they save as much greenhouse gas emissions as putting one million cars off the road. So, I think it is impressive that you can take a small step and change the world. Okay, thank you so much. I wanted to ask the public, how many people here is vegetarian? Can you raise your hands? Okay. And how many people is vegan? Okay. Fewer. So, how many people are vegetarian? How many people are vegan? Okay, everyone is vegan. Perfect. I would like to ask you, How many people, how many people are vegan? What is that? How many people are vegan? What is it that everyone of us can do to continue on that path? And put a solution to the problem, knowing that we are not all capable of being vegan or vegetarian? Bueno, el hecho es que en nuestro país, yo creo que hace 10 años, en nuestro país, todos los bebés todos los días, pero dentro de 10 años, solo un cuarto de todos los dos bebés todos los días. Y tenemos una tradición muy fuerte de comer, porque pensamos que era saludable y que era bueno para ti, etc. Pero eso cambió muy rápido. ¿Por qué? Porque hay tantas alternativas. Porque si te preguntes por la persona, ¿por qué comer comer? Entonces, la respuesta es, pero es sabía muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer, y podemos hacer esto por producir algo que es taisier que carne. Y en este festival, por ejemplo, tenemos falato, y seitan, y soy, pero también tenemos la tercera generación de carne alternativas. Porque no son muy innovadoras. Hay tantas taisieras disponibles disponibles. Así que si quieres ser un ideólogo y quieres ver el dinero, puedes empezar con innovaciones de carne alternativas. Y carne y carne alternativas. Y hay tantas alternativas que puedes hacer. Porque los principales argumentos emocionales para seguir comiendo carne es el sabor. Así que tenemos que conquistar esa razón emocional. Porque hay tantas razones irracionales para parar comiendo carne y carne. Y hay tantas razones. Yo quería abrir un poco el espacio para el público. ¿Alguna cuestión relacionada con la intervención de Marian? ¿Algún comentario? Por favor. ¿Tenemos dos? Yo quería comentar sobre el hecho de que para hacer negocios o para venir, por ejemplo, en esas salas, utilizamos el avión. Y podemos utilizar tecnologías como la videoconferencia para evitar el debate. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, el hecho es que si quieres tener un impacto en la gente, entonces tienes que enfrentar a la gente. Tienes que tener personal contacto con ellos. Así que eso es más fuerte que la videoconferencia. Pero, por supuesto, tenemos que hacer documentos. Tenemos que hacer documentos. Usted puede verlos gratuitos en YouTube. Hemos un documento llamado Meet The Two. En el libro de EA. Y ha sido publicado en 12 otros idiomas. Así que tratamos de encontrar muchas personas como posible. Pero a veces tienes que estar allí. Para sentir la energía de los ideales. Para comparar contra el transporte y el hielo, El hielo gas de alimentos deивает delja de lasobicicias. El Hielo gas de miles de orbitales. Leώνεται of 80%. El batería y el kördavais elogio gas deине. En el proceso de producción y el канura es facilitar. Alojamiento, metro y las instalaciones, autom Obeses deekes y los hielos, en el Toyota Prius, emits más gas gas emisiones veganos que un vegetariano en el Hama. Pero, por supuesto, es lo mejor, un vegetariano o un vegano en la bicicleta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta sobre el impacto social o el debate social sobre este caso. ¿Crees que esto es suficiente? Todos los negocios, los entidades, los grandes entidades, ¿crees que esto es suficiente? ¿Crees que esto es suficiente? ¿Crees que el impacto social de la producción de la producción social o el cambio climático? ¿Crees que esto es suficiente? Bueno, el hecho es que, por ejemplo, en Brasil hay muchas escuelas en Rio de Janeiro y en Sao Paulo, donde hay muchas formas de pensar en la tradición, de comerse, de comerse, de tomar el carro todo el tiempo. Y ves que las escuelas están cambiando sus consumidores, por ejemplo, durante las escuelas, durante la lunches. Entonces, ahora están completamente vegetariana escuelas. Y eso es porque el impacto de la educación. Lo que necesitamos es locales municipales para empezar el debate en ese nivel. Porque si lo haces desde arriba, muchas personas no pueden escuchar las cosas que pueden hacer. Así que, en este tipo de conversación, y compartir las escuelas y compartir las escuelas sobre las escuelas de cómo cambiar la vida. Todos ustedes pueden ir a sus amigos y familiares y tener esta conversación sobre cómo cambiar la vida. Es más impactante que solo tener una conversación general. Es más fácil de ser persuadida por una persona que conoces, o familiares, o amigos, que solo tener una persona de la política. Aunque, mi experiencia es que hemos inspirado a mucha gente a las escuelas de las escuelas. Una pregunta. La semana pasada, en Italia, se estaba debatiendo sobre una ley para pegar o apuntar a los padres que nos llaman y la vejana a sus hijos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Y es increíble. El hecho es que, y eso es alguien de PETA, que es Ingrid Luker, el fundador de PETA, el People for the Ethical Treatment of Animals, a muy grande, vegano-orientado animal rights organización en América, dice que es un niño que les enseñó a dar a las escuelas de las escuelas de las escuelas. Así que, se ponen a la otra manera, para provocar, no realmente ir a eso, pero para provocar a las escuelas, porque el hecho de que las escuelas de las escuelas, no tienen más escuelas en la escuelas. Es una escuelas de los animales, y los animales que han sido abuso. Así que eso es muy difícil para los niños, si se lo saben. Así que la discusión de que las escuelas o de los bebidas, o de los bebidas, de los bebidas, creo que tiene algo que tiene que ver con el hecho de que las personas son miedo a cambiar de sus hábitos. Y son los tradicionales políticos, que realmente quieren, como la discusión de las escuelas de las escuelas de las escuelas de las escuelas, quieren protegerse el estatus quo de las empresas tradicionales que producen óleo o la carne. Lo que deberíamos hacer es pagar la carne. Porque la carne es tan ambiental, y es muy injusto que creo que es fair que ponerle un precio en las escuelas. Pero luego podemos usar este dinero, este dinero de las escuelas, para encargar agricultores a crecer las escuelas o a cambiar su sistema de escuelas. Así que podemos realmente ayudar a las escuelas y también tener una escuelas en la escuelas. La última pregunta, ¿continuamos? I have a follow up question about taxing meat. When you tax the meat, you are going to leave the porter without a choice. You basically are going to punish poor people that cannot afford maybe that pay that tax to eat meat. And then you are going to leave eating meat to the readers who can afford. So I am afraid I see a problem with that approach. You basically punish the porter. I want to say two things about that. First, there is hunger in the world because we produce so much meat. So in terms of poverty, yes. There is a lot of animal feed in the world, in Brazil, in Africa, where people starve to death because they don't have crops for themselves to eat directly. And all this animal feed goes to the rich countries. Seven kilos of grain is needed to produce one kilo of beef. That is not sustainable but there is also not much solidarity to the poor. There are a lot of farmers who are really sent away from their land because the multinationals want to grow animal feed. So in terms of poor people, we really should cut down our meat consumption but discourage our meat consumption. That is why the tax comes in. But the second point I want to make, the other measure we have to make is to lower the tax or to cut the tax, to stop taxing vegetables and fruit. Because that's... We have to eat more vegetables and fruit, especially poor people. It's amazing that vegetables are, in many cases, are far more expensive than meat. That's a weird world. So we have to change quickly for that. Okay? That means we're very safe. Yes, we're happy. I have a question for you. You were talking about water. What's the amount of water? Can you explain a little bit about what amount of water that you need to produce meat? Mariana, what's the amount of water that you need Mariana, what's the amount of water that you need to produce meat? It's a very important question about water, the use of water for meat consumption because we have a lot of water in the world right now. In the Middle East, for example, there's a huge water shortage in the world. 70% of the worldwide population has a lack of water. So what we have to do is to look at our consumption. How can we reduce our water use? And it's not about showers. It's about food. Because a lot of water usage is because we grow crops. And then again, animal feed to grow soy and to grow maize and every kind of grain, you need a lot of water. If you have a stick of 200 grams on your plate, that is 5,000 liters of water. 5,000 liters of water just for one night with a nice stick. Well, at the same time, if you take a soy bean or a nice bean meal, you have a lot of beans in Spain, I think, then it's only one-fifteenth of that. It's just 200 grams of beans, for example, or soy. It's just 200 liters, sorry, 1,000 liters. It's just 200 grams of beans, I'm sorry. So you can really cut down your water usage very easily. Alguna pregunta más del público? Sí. Bien, yo quería preguntar porque yo no tuve que enterar de este gran problema hablando con otra gente y no porque las grandes organizaciones, como el FIS, el CLAR, no nos advierten a la sociedad de este gran problema porque yo me creo que tengo que cambiar mi dieta por hablar con la gente y no por organizaciones que no es, que intentan cambiar el partido y que te traves como a ti. ¿Vale? Maybe the question is going for the three of you, in the end of two. La cuestión va para los tres, no porque hay una dimensión de por qué se habla menos, era un tema que también se había tocado a la izquierda, y también de por qué organizaciones como Greenpeace, Ecologistas, etc. Tal vez no hablan tanto sobre la cuestión del consumo de carnes y supongo que aquí nos podrán dar una respuesta. Empezamos por Mariana y continuamos con nuestros compañeros de Greene, de Greene, Ecologistas. Bueno, si no teníamos Greenpeace o otras partes, no podíamos escuchar todo el mundo. Así que eso es muy importante, especialmente en el principio del cambio climático. Pero cuando hablamos de consumo de consumo, parece que es un tabú, como si es la humanidad de comer carne, y si te despegas de ese rato, te dirás, no te despegas de mi carne, no te despegas de mi barbeque. Así que hay muchas emociones que son emociones, que son emociones, que son emociones que son emociones también no son familiar dentro de la sociedad de Greene. Y eso ha tenido que cambiar, pero yo veo un cambio ahora en los últimos años. El FMI, por ejemplo, mencionó el consumo de comercio como la principal causa de la biodiversidad, por ejemplo. Pero no fue un tabú, pero creo que, y hablé con vosotros antes, estas personas, no es un tabú para ellos. Pero hay que haber más campañas de eso. Yo creo de eso. Yo creo de vosotros. ¿Le doy la palabra a Sara? Seré rápida. Pues la verdad es que es cierto, las ONGs no llegamos a todos. Y no hacemos campaña, sobre todo. Hay muchas cosas de las que no hablamos, porque si hablamos, o por lo menos eso es en Greene Peace, queremos hablar con conocimiento de causa y hacer una campaña con eso significa no hablar de ello y luego desaparecer. Hacer una campaña es otra cosa. Y es cierto que no hemos tocado el tema de la carne como uno de los puntos claves de nuestras campañas. También es verdad que hemos celebrado con muchas otras ONGs el Día Mundial Sin Carne, hemos contratado con cocineros mundialmente conocidos para hacer recetas vecanas, poder hacerle propuestas a nuestros socios. También es verdad que llevamos décadas trabajando en Amazonas contra la deforestación a causa precisamente de hacer sopa para la comida alimentaria de los animales, etc. Pero sí que es verdad que cualquier otra organización cuantos más nos sumemos, cuantas más lo haces podamos alcanzar y sumar. Y si Greene Peace no llega, pues seguro que tiene que haber alguien más o uno de vosotros mismo que decida hacer una campaña a la que luego a lo mejor se sume Greene Peace. Pero lo que sí puedo decir es que si la carne está entre las preocupaciones de Greene Peace, hay que tener en cuenta que tenemos presencia en 26 países. Lo que yo hoy digo no puede ser lo contrario de lo que se diga en la India, donde el consumo de carne es inferior a 5 kilos diarios. Es decir, si Greene Peace dice en España que tenemos que comer menos carnes, y lo decimos, es otra cosa decir que nadie debe comer carne. Porque a lo mejor nuestra oficina en la India no está tan de acuerdo con ese tema. Entonces, como tenemos mensajes mundiales e internacionales intentamos tener respeto también para la diversidad de todos los países que no están necesariamente las mismas claridades. No es excusa. La carne es fundamental aquí. Pero también quiero decir que cuando hoy comparamos coches con carnes recordemos que no estamos haciendo una comparación porque es mejor hacer una cosa o la otra. De acuerdo que tenemos un límite que es un grado y medio de calentamiento estamos ya en un grado. Es lo uno y lo otro. Tenemos que hacerlo todo. Porque ya no tenemos tiempo para decir prefiero una cosa o prefiero la otra. Tenemos tiempo para poder decir por dónde empiezo. mi vida empiezo por ser del grado empiezo por el de bicicleta pero la cuestión es que antes o después todos tendremos que reducir nuestras misiones de gas, etc. pero me ha dado muy profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias Sara. Javier. Otra cosa es que Conocistas en Acción es un grupo que surge como la asociación de más de 300 grupos locales donde la capacidad de decisión y la capacidad de actuación radican claramente en los grupos locales porque creemos en la participación ciudadana y no creemos en las estructuras piramidales y verticales. Esa horizontalidad que tenemos una de las cosas que generan es que hay grupos locales que hablan muchísimo de temas sobre la carne hay otros que hablan, por ejemplo, que están ahora mismo haciendo campañas contra el fracking otros que se oponen contra centrales térmicas, contra refinerías, contra el triángulo químico que hay aquí en Castellón o sea, es por lo que a lo mejor de ahí ha llegado a ese discurso que podemos creerlo. Pero como dice Sara, yo también aprovecho. Oye, que sentás aquí mal, bien recibida eres. Sara, tengo una última pregunta para ti. Y es respecto a... Hay mucha gente que argumenta que el tema de la carne también está relacionado con la salud pero también es de que piensa que ciertos nutrientes se le aporta la carne es una necesidad para la salud o ciertos deportistas creen que no van a poder estar al mismo nivel si no consumen carne, ¿Puedes darme una respuesta para ello? Que se que la tiene. Bueno... Bueno... Boxing champion Mike Tyson es un vegano y Venus Williams, por ejemplo, es un vegano y son muy deportistas. Y son muy deportistas. Y son muy saludos. Y son muy saludos. Es un mito. Es un mito. Justo como denying el cambio climático si decís que la carne es buena para ti. Es un mito. Es un mito. Pero hay un gran estudio entre 70,000 personas en América. Meat eaters, veganos y vegetarines. Y resulta que vegetarines y veganos vivan 7 años más que los meat eaters. 7 años más que los meat eaters. Y si no hicimos el mismo error como lo hicimos en nuestros ricos países. Por poner carne en tu mesa. Por favor, estén en tus alimentos vegetarines y intenten tener un sistema social donde todo el mundo tiene suficiente para comer. Así que creo que hay muchas posibilidades para evitar esta inmensa producción de carne. Porque carne es la número uno y no se sienta mejor. No sé, no sé, no sé. Y quería darle la palabra ahora a Sara. Y quería preguntarle. Ella es la responsable de soluciones energéticas, Energy Solution. ¿Qué son Energy Solution? ¿Cuáles son estas soluciones? Bueno, Me ha habido apuntando muchas de ellas. y al fin y al cabo energía es un poco todo la energía toca absolutamente todos los aspectos de nuestra vida entonces pero para mí fundamentalmente una solución energética aparte de soluciones tecnológicas que luego podemos hablar si queremos hay tecnología de sobra para cubrir toda nuestra demanda de energía con energías renovables no solo energía eléctrica, todo tipo de energía y esa es la buena novedad esos son tres estudios que hicimos necesariamente en España mostrando como eso es posible bien, eso ya está en el imaginario colectivo muy bien estamos convencidos de que eso es posible en que es lo que falta realmente cuáles son por qué no estamos haciendo esa transición hacia un sistema 100% inteligente, eficiente y renovable en este caso con toda la risa que tenemos porque básicamente nos quedan seis años de budget de carbón seis años ya podemos empezar a morir básicamente para mí la energía es un derecho básico hemos seguido tratando la energía como si fuera un producto más al igual que hemos estado trabajando y utilizando y a lo mejor incluso a los energías nos hemos equivocado en eso poniendo precio muchas veces a la biodiversidad a la salud a muchas cosas a la limitação a los derechos básicos que hemos puesto cifras a veces hemos caído en ese tipo de problema pues es que son los derechos básicos fundamentales y por lo tanto no tenemos por qué usarlos como si fueran productos y sin más es un punto elemental porque eso implica entonces que ya no somos consumidores nosotros volvemos a retomar sobre la energía nuestro papel de ciudadano es decir tengo unos derechos pero tengo unos deberes y mis derechos como ciudadano energético no existen hoy en día mi único derecho es el de pagar la factura al final del mes no tengo otro derecho no tengo ni siquiera el derecho de entender la salud tú paga y ya está no te cuestiones más básicamente hay una enorme necesidad de empezar a pensar que somos degradanos y no solo porque tenemos que ir a hacer un sistema así en concreto renovable de agricultura ecológica local de temporada de ropa que no sea tóxica de vacaciones en sitios que no hayan sido destruidos por los lugares etc. etc. y miles otras personas que no nos hacen no solo por eso sino porque esa transición hacia un sistema totalmente sostenible la vamos a tener que hacer pero la vamos a tener que hacer con sociedad porque trata de ser va a tener que ser una transición justa porque va a haber unos mineros del carbón que se quedan atrás o no en función de cómo seamos de ciudadanos si nos vamos a preocupar para ellos o no vamos a tener que prescindir de las minas de carne como lo hagamos será un trabajo de ciudadanos al igual que vamos a prescindir de muchísimos de los trabajadores de la carne intensiva vamos a tener que dar como sorprendida respuesta a esas personas para la transición justa entonces para mí la solución es más una solución democrática que no tecnológica la tecnología está y es inevitable es que va a caer en el cielo ya está aquí ya se instalan más energías renovables en el planeta que combustibles fósiles en todo el mundo menos en España pero en el resto del mundo es así incluso a pesar de que los combustibles fósiles reciben cinco veces más subversiones que las renovables y la producción energética pero simplemente porque es la respuesta más inteligente a una necesidad y a un derecho básico que es el de la energía las energías renovables si bien mencionados podrán dar respuesta a ese mil cien millones de personas que aún no tienen acceso a la energía pero son moderables y por lo tanto podremos llegar a todas esas cosas la tecnología no es un problema el precio no es un problema ¿cómo llegamos? desde esta situación hasta la situación en la que nosotros queremos llegar a un sistema cienfónico renovable pero también justo laboralmente y eficiente e inteligente eso es el resto ese es nuestro gran método y son soluciones de gobernanza de democracia y ahí hay cosas muy interesantes que se pueden hacer hablas de una solución global y hablas de que el precio no es un problema y algunos técnicos con los que con los que hablas o que yo pudiera entrevistar o periodista te argumentan sí, pero hoy por hoy todavía el gas todavía el petróleo es la energía más rápida la energía que va a darme lo que necesito para poder funcionar hace diez años hubiera sido así y ahora claro ¿cuál es tal? ¿podrías explicaros un poco por qué el precio no es un problema? ¿dónde estamos ahora a nivel tecnológico y el precio? estamos por ejemplo en España en una situación por la que si tú te pones una placa fotovoltaica te cuesta menos producir de tu propia electricidad que comprarla de la red eléctrica y esa es la situación y ahí es cuando las utilities las eléctricas hacen como en un mes esto se me va de las manos un negocio de ciento diez años que se va al Garec ¿en cuántos? diez años de rendición de la política y la presidente internacional de las subidas de las normales dice que la fotovoltaica y la eólica van a seguir bajando ya son competitivas con los combustibles fósiles sin quitando sin quitar las subvenciones a los combustibles fósiles y sin añadir la internacionalización de los costes es decir cuánto me cuesta luego limpiar el sitio cuánto me cuesta reducir las emisiones cuánto me cuesta no tener cánceres cuánto me cuesta etcétera etcétera os recuerdo que solo con las centrales de carbón de España porque seguimos produciendo el carbón en el país del sol mueren 8000 personas todos los años por la contaminación de nuestras centrales teóricas de carbón y la vida es un derecho superior al derecho a una empresa que quiere producir con tecnología sucia es decir naturalmente necesitamos información es decir si aquí te dicen es más barato lo primero que dices toma me voy a poner un pan de poco de un caico y entonces llega año 2015 octubre que real decreto de anti-autoconsumo en el que te dicen sí sí es más barato pero me pagas 1500 euros de papereo antes luego me pagas un impuesto sobre la electricidad que te produzcas y ya de paso pues te cambio el régimen económico cada 2-3 años y sin decirte cómo cuando tu inversión son de 20 años se está haciendo básicamente dumping contra la selección de la España estamos pagando miles de millones en pagos por capacidad es decir subjetivos todos los años desde 1990 y aún así nos salen más baratos pero entonces la cuestión aquí es que no vivimos en un mundo perfecto y no hace falta que vengan que la situación no partimos de cero y para no sé es que es una historia que me encanta y que yo creo que me dijo es que es muy buena ¿os acordáis de las lanzaderas de la NASA ¿os acordáis que tenían dos contenedores para el combustible al lateral que eran como dos enormes tubos pues inicialmente el diseño era mucho más grande de lo que finalmente fue pero que pasó que se producía en Utah y para llevarlo hasta la NASA había que llevarlo en tren y el tren tenía que pasar por una serie de túneles y esos túneles se hicieron para los trenes por tanto basados en los vagones en el ancho del vagón pero el ancho del vagón se hace en base al ancho de la vía y el ancho de la vía se construyó en función del ancho de las ruedas de los carruajes porque quienes hicieron los ferrocarriles eran los mismos que habían hecho los carruajes antes pero ¿quién decidió esa distancia? pues fueron los romanos y son dos medidas de culo de caballo es decir el tamaño de los billones de combustibles de las lanzaderas de la NASA los determinan dos culos de caballo siglos y siglos de lo que llamamos incumbentes es decir la historia y cómo las cosas han llegado a ser como son es fundamental ¿la NASA ha hecho la lanzadera? sí ¿las renovables ocurrirán? claro ocurren que ocurrirán ¿va a ser un recorrido perfecto lineal óptimo barato? no pero quien ha dicho que para avanzar en la vida hay que ir en la recta gracias yo quería ahora lanzarte otra pregunta sobre cuáles son las acciones individuales aunque hemos aportado muchas que cada uno de nosotros puede hacer para aportar el rey barrenas en cuanto a existencia renovable pero antes de lanzarte la tri quisiera ver si en el público hay alguien que quiere compartir alguna acción que está llevando ya a cabo como individuo como profesora para contribuir al tema del medio ambiente al uso de las renovables ¿hay alguien en el público que quiera compartir su experiencia o que quiera compartir los problemas que ha tenido para poder llevarlo a cabo? ok hay nadie en el público que quiera compartirlo entonces sí sí me ha hecho un aspecto en cuanto no tanto lo que es el consumo de energía que allí ya procuro hacer las cosas lo mejor posible y el reciclaje y todo pero en cuanto a lo que ha dicho antes Mariana también el compañero de Proletista en Acción hay un tema que no les tocaba en cuanto al no consumo de carne y que creo que a lo mejor la campaña de Greenpeace ha tenido un efecto negativo por los tan séricos porque yo personalmente imagínate una persona con un presupuesto limitado y vas a mirar las verduras proceden de Chile o de donde sea sospechas que contienen transgénicos y te sale más caro comer verduras que tomatón macaros entonces pues los problemas que hay a nivel de economía diaria y también de dudas en cuanto a calidad ojalá pues todos pudiésemos Sergio y baja y lo pequeño es ser mucho el consumo ecológico y tal pero ¿cómo se ha aquí a base de verduras ecológicas con un presupuesto de pensionismo? Sí ¿alguna respuesta para...? Sí Bueno hay muchas cuestiones aquí sobre la mesa hay dos que son fundamentales uno es el precio de las cosas no el coste el precio es totalmente un cero uno es la fiscalidad ¿qué impuestos pagamos sobre unas cosas y cuáles no? y las externalidades la internalización de las externalidades o muchos productos con los que nosotros pagamos los efectos ecológicos sociales y de salud pero no lo sabemos porque va a presupuestos generales del Estado con lo cual desaparece y gran parte reintroducir todas las externalidades de la carne del fast food en las grandes madenas si interrealizaron los costes reales de su producción pues la cuestión de los precios sería muy diferente las dificultades de llegar a presupuestos lo entiendo perfectamente estaba un año en el paro pero estoy en un grupo de consumo grupo de consumo de productos locales ecológicos y de temporada y prometo gasto menos cuando voy al grupo de consumo que cuando voy a supermercado pero por la sencillísima razón de que cortas costes de comerciación intermedios y sé que en Valencia y en toda esta zona hay muchos grupos locales de consumo no sé hay muchas variedades de formas de organizarnos más comprometidos menos comprometidos en tiempo pero yo animo a tener esa experiencia aunque sea solo una temporada para ver primero que barato es segundo la bozada de terreno de la nevera sin plásticos porque todo lo llega a traer la bozada de que todo huela a lo que tiene que oler es decir a su variedad de temporada local tener contacto directo con los agricultores si les conoces la cara si es si quieres pues ya acababa el trabajo y ya está y lo cierto es que mi experiencia personal es que ponemos dos y gastamos 50 dólares ¿no? pero porque nos damos todo un grupo ¿vale? o sea que en realidad y comemos mediodía y anoche nada de salir para dar un rango de precios puede que puedas o puede que no puedas siempre hay acercamientos intermedios en los que se puede hacer y sobre los transgénicos pues si queréis que jueguez los autobos ¿alguna? ¿alguien? yo quiero añadir dos puntos que creo que son importantes si hablamos de transgénicos y cambio climático es imposible tener productos transgénicos sin generar cambio climático porque todos ellos se ven asociados a productos pesticidas que son fuertemente contaminantes y peligrosos para la salud y no podemos decir que algo es más barato cuando genera cambio climático entonces no el transgénico no y no hay y el transgénico no es una solución contra el hambre la solución contra el hambre es la redistribución de la riqueza sí tenemos dos intervenciones una al fondo dos al fondo y una a la izquierda hola ¿qué tal? la pregunta que yo le quería hacer a los tres en general respecto a todos los temas que han estado hablando que tienen un poco que ver con un sistema económico generando aspectos sobre los instrumentos de la ley sobre la revolución social y económica ¿en qué medida consideran que la participación política directa de todas las generaciones de gente que tienen conciencia respecto a su problema es necesaria para llegar a bueno generar los cambios necesarios que tienen que provocar los cambios al sistema económico a la producción y a la vida ¿qué tal? ¿qué tal? bueno la fact es que tal? ¿qué tal? Por ejemplo, el Partido por los Animales, pero también el Partido por los Animales de Fatma, el Partido por los Animales, ha dicho que está en favor de otro sistema económico, donde el crecimiento económico no es el objetivo. Pero el Partido por los Animales, en términos de care y educación, y eso es lo que nos va a cambiar el modo que produzimos y no comenzar a la falta de trabajo, sino a la falta de recursos, para cambiar ese sistema, eso es un cambio paradigmático que necesita mucha corrupción para muchos políticos para votar por eso, pero el hecho es que muchos políticos quieren decirle a las personas que pueden seguir con esto como usual, es una promesa que pueden tener el mismo estilo como lo hicimos en las décadas, pero el hecho es que la tierra no puede proporcionar para todos los niños pero puede proporcionar para todos los niños, así que eso cambió otro mindset y creo que es por eso que necesitamos más activistas en la política de la arena y de las organizaciones de las organizaciones porque necesitamos empezar con nuestra propia forma de vida en vez de decir, bueno, no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar el mundo como puedo cambiar el mundo, bueno, quiero decir, Rosa Parks Rosa Parks, Rosa Parks was a black woman in the last century, she was black and she was in a bad mood and she didn't stand up for a white man, and she said no, and that no, she didn't realize at that time that that no was such a start from a negrosocial movement that really abolished the apartheid the discrimination between blacks and whites, but it was a start, she started a revolution by saying no we can do that also, in our kitchen, and the way we transport, with our transport decisions and our energy resources, so we can start today, instead of talking about millennium goals and climate summit in Paris, where nothing is happening, I was there and I saw nothing happened we can start this revolution by changing your way of living Thank you Thank you very much Aplausos Aplausos Pues, eh, tengo todavía también una pregunta, ¿creen que realmente que se puede luchar relativamente contra el cambio climático dentro de, pues entre de más o menos poco tiempo en nuestro sistema actual que es el capitalismo? que ustedes dicen que nosotros tenemos una realidad en esta actitud, que eso es verdad, pero si se considera que la mayoría de la gente no le interesa el cambio climático, si se considera, seguramente, el poder que tiene el sector económico y las instituciones que ellos también todavía tienen esperanza, lo que pasa es que ya no va a ser un proceso ordenado, transitorio, pensado, va a ser un ensayo, porque ya el tiempo que tenemos nos va a tener que obligar a hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero sí, claro que se puede, se puede y se debe, y que tenemos esta responsabilidad, somos la última generación, como decía alguien, que tiene la posibilidad aún de evitar la mayoría de los impactos del cambio climático. Entonces, sí que es cierto que estamos hablando de cambios linguales, de actitud, pero estamos hablando de algo mucho más, estamos hablando de una implicación, de un activismo ciudadano, que no es solo cambio esto o este producto en mi vida, es que busco soluciones con mis pares, con mis iguales, es que es totalmente diferente, todo tiene que ir muchísimo más rápido y tenemos que exigir a las empresas, aquellos dos culos de caballo de los que hablábamos antes, las empresas petroleras, eléctricas, hidratas cárnicas, de grandes productos textiles y miles más que están intentando no morir, no hacer morir su propio business. Tenemos que convencerlas como ciudadanos de que cambien su propio business o generar nosotros un alternativo. Yo empiezo a tener mis dudas de que el verdadero nuevo modelo económico lo generen las empresas que han generado el problema inicialmente. Al igual que duro que los políticos que han hecho este tipo de marco regulatorio que básicamente revala al planeta los combustibles fósiles sean los que de verdad van a generar un nuevo marco. Es decir, que alguien más, la ciudadanía, tiene que hacer ese trabajo muchísimo más. Es una gran responsabilidad, pero no. Pero es una gran responsabilidad. Tenemos tres preguntas en el público, pero yo quería continuar con una pregunta más para ella y volvemos al público. Tenemos todavía nueve minutos. Antes estábamos hablando de un tema que creo que es muy interesante sobre energías renovables. Son, decías que el precio, que la tecnología no es un problema. ¿Podemos mantener nuestras vidas como las conocemos ahora y viajar, por ejemplo, en avión, como comentaba antes una de las personas que ha lanzado una pregunta, con las energías renovables, ¿es posible? Entonces, tengo otra pregunta para ti. ¿Tú quieres seguir con la vida así como es? ¿O la ves mejor de alguna u otra manera? ¿O hay cosas mejores? ¿O es que este sistema económico es perfecto? Un sistema económico en el que tenemos millones de parados. Familias que no pueden llegar al final del mes en el que 26.000 personas muelen por contaminación en España, 8.000 por centrales térmicas, el resto, la gran mayoría por el tráfico, en el cual el coche es el dios, pero casi la mitad de la población no tiene cara de conducir, la gran mayoría de esas personas son ancianas o mujeres, es decir, que el acceso al transporte realmente no es equitativo, y podemos ir así adelante y si salimos de los bordes de España nos podemos ampliar enormemente todo este barrio. La cuestión es, ¿queremos mantener el sistema así como es, un sistema que nos ha llevado a tener estos problemas? ¿O queremos hacer un cambio mucho más amplio en el que las energías renovables tecnológicamente pueden hacerlo? Pero la pregunta es, ¿tiene sentido hacerlo? ¿O tiene más sentido tener unas energías renovables para gastar la energía cuando realmente la necesito para hacer lo que necesito, para entendernos? No quiero volver a las cadernas, pero mi pregunta es, os voy a hacer una confidenza, pesos 62 kilos, ¿tiene sentido que mueva dos toneladas de acero para hacerme un viaje en el coche? ¿Para mover 63 kilos tengo que mover dos toneladas, por ejemplo? ¿O tiene sentido que para, por ejemplo, ir a comprar el pan tenga que corregir el coche porque no tengo una panadera en mi casa? ¿Tiene eso sentido o tiene más sentido que retomemos el espacio de las ciudades? Las ciudades deben de ser agujeros negros energéticos, necesitemos producir nuestra propia energía, necesitemos tomar posición en nuestros espacios y hacerlo como nosotros queremos en base a nuestras necesidades y no en base a las necesidades de la gran cadena que limita por donde puede haber pequeños negocios o no. Todo eso lo podemos poner en discusión como sociedad. Y las energías renovables son una herramienta brutal, pero son una herramienta no son un fin. Las energías renovables van a alimentar y pueden alimentar el futuro que nosotros queramos. La cuestión de la pregunta es ¿qué futuro queremos? Pero para cualquier futuro que nos planteemos va a haber suficientes renovables. Pasamos a la pregunta a la izquierda. ¿Tenemos una pregunta a la izquierda? Bueno, mi intervención viene en referencia a la pregunta que decías tú sobre cambios de hábitos y dos problemas. Dos concretos rápidos. Uno es el tema de vigilar nuestro consumo. Tenemos que disminuir bastante aunque nos sea difícil, pero tenemos que ser consecuencias que estamos haciendo demasiado consumo sobre todo, la electricidad y todo en general. Eso es complicado porque son cambios de hábitos. Y por otro lado, también mirar el tema de todos los aparatos que utilizamos. También es el tema de la eficiencia energética. A partir de aquí ya nos vamos, bueno, esta era una parte y la otra era sobre todo hablar, hablar con la gente. Esto puede parecer una tontería, pero los últimos años que he estado más activo me he dado cuenta de que la gente a veces no sabe muchas cosas o hablándolo se lo estás cuestionando ya. Estás viendo que has plantado una semilla y ahí va a crecer. La típica, bueno, el cuento del Colipí que va poco a poco cociendo gotas de agua del río para apagar un fuego y todo el mundo se pregunta, ¿va a ser útil esa acción? Pues estas acciones es lo que debemos tener todos en cuenta en todo momento. Sobre todo no perder la esperanza y ser consecuencias que el agua que estamos aportando cada uno de nosotros, aunque seamos, nos digan, ecochapas, luego podemos ser unos ecochapas para ya dejar de, pues, ser fuertes, ser consecuentes con nosotros mismos y no perder la esperanza. Eso es una de las cosas que he aprendido con las acciones que tú preguntabas cambios y hábitos, cosas que podemos para cambiar. Muchas gracias. Teníamos otra pregunta a la derecha, si no me equivoco. Yo quería preguntaros, para producir los paneles solares y los molinos eólicos hace falta plástico producido por petróleo. La primera pregunta es, aunque pudiéramos univir solo con la energía de sus paneles solares, de esas energías renovables, el uso, por ejemplo, de la lavadora, no quedaría cubierto con la energía renovable. De las lavadoras, lavavajillas, es decir, lo que estábamos diciendo, el ritmo de vida que llevamos ahora mismo, eso daría para la comunicación como Villas-Bez, pero poco más. Lo pregunto, para saber si tenéis alguna duda más. Y la segunda pregunta es, imaginemos que dejamos de poner lavadoras y vamos a ponernos en esa situación. La cantidad de petróleo que hace falta para producir esos paneles solares y esos molinos eólicos y todas estas energías renovables, hace falta tiempo, es decir, es una inversión a largo tiempo, no es a corto plazo, es a largo plazo. Tan largo plazo que no sé si ahora mismo es suficiente como para frenarse el cambio climático. Me ha gustado mucho la pregunta, primero, porque creo que hay un debate cuando se habla del cambio climático, también se omite mucho, que es el debate en los materiales. Es decir, yo tenía un profesor que decía, a mí me quedó marcado en la conciencia, mi hijo, el ser humano es el más estúpido, el animal más estúpido, porque en vez de construir plásticos con el petróleo, que son fundamentales para cosas tan banales y tan estúpidas, o para que te operen, sigue empeñado en meterlo en un coche, quemarlo cuando su eficiencia es irrisoria o tremenda. Creo que es un debate que hay que abordar y que hay que abordar cuanto al ser mejor, porque no solamente es que sepamos que si quemamos todos los combustibles fósiles, ya el horizonte que nos vamos a poner no va a ser muy favorecedor, por no decir que va a ser bastante catastrófico, sino porque además nos limita y nos imposibilita la capacidad de tener recursos materiales, como son los plásticos, pero como son otra serie de cosas. Las tierras raras ahora mismo tienen un troblemón en el mundo, cosas como el coltán, que son tremendos. Ese debate material hay que tenerlo cuanto antes mejor, porque todo cuesta. Y hago un ejemplo que a mí siempre me ha parecido muy paradigmático de esto, de los mensajes que a veces se oyen, que es el tema del coche eléctrico. La solución a la movilidad motorizada con combustibles fósiles es que todos tengamos un coche eléctrico. Mentira. Mentira primero, porque una fabricación de un coche eléctrico genera tanto cambio climático como ese coche, como un coche de petróleo, durante seis años. Y segundo, porque ya no hay materiales en el mundo para que todo el mundo tenga su coche eléctrico como tenemos hoy nosotros. Entonces, ¿cuándo nos tenemos que abordar? La segunda pregunta es el tema de la lavadora. La mala lavadora es un ejemplo porque en un país que nadie le consideraría subdesarrollado, bueno, algunos sí, en otros sentidos como es Estados Unidos, la colectivización de la lavadora ha sido siempre tradicional. Aquí nadie tiene una lavadora en su casa, sino que todo el mundo baja su lavandería, mete su ticket y hace su lavadora. Y al igual que la lavadora, podríamos hablar de otro montón de cosas. No creo que haya suficientes recursos materiales para mantener nuestro nivel de consumo hacia infinito. Y creo, además, que la única teoría económica estúpida es seguir como estamos hasta ahora. Entonces, sí, tenemos que abordar ese debate. Pero tenemos que abordar ese debate teniendo en cuenta cuáles son nuestras prioridades y qué va por delante. Primero van las vidas humanas, que van los plásticos, van otra serie de cosas. Y luego irán a una serie de consumos que son necesarios. Me parece más importante tener una lavadora que tener una televisión. Que mi abuela tenía que fregar con sus manos y con muchísimos problemas. Tiene que decir eso, también es un tema de dignidad. Que a lo mejor no tengamos una todos en casa, bueno, pero tendremos algún sistema colectivo de tener ese tipo de desplazamiento de consumos. Es muy apasionante, el tema de los materiales es absolutamente apasionante. Pero me gustaría introducir un término que es economía circulante. Hay una cuestión que es, ahora tenemos un consumo de tipo lineal. Y es rápidamente ostolescente. No sé si alguno habéis visto la documental, o ostolescente programada. Si no lo habéis visto, lo podéis encontrar en YouTube fácilmente. Y es realmente muy esclarecedor. Pero básicamente, nuestro funcionamiento es, recojo el material, lo utilizo y lo cocinar. Pero existe la posibilidad de que ese material volver a reutilizarlo, volver a re-transformarlo en algo utilizable y así prácticamente al infinito, aunque no al infinito, porque ya sabemos las leyes de la termodinámica son las que son. Eso significa que, por ejemplo, hoy en día, Europa tiene una directiva de economía circular, a la cual no está haciendo ningún caso. Y se están perdiendo unos recursos enormes y magníficos, que son, por ejemplo, toda la basura electrónica. En gran parte de la basura electrónica en Europa, que, entre comillas, se va a achacarrar a otros países, cuando realmente esa basura, que se lo llamamos, es una fuente de materiales brutales, pero brutales. De cien o mil móviles antiguos podemos sacar algo así tipo 200 o 300 gramos solo de oro. Y así adelante como todos los materiales. Es decir, el tema de los materiales tiene varias vertientes. Una, que son las tres es, reduce, reutiliza, recicla. Necesitamos reducir nuestra demanda de materiales como todo. Reutilizar lo que se puede reutilizar, que es la gran mayoría. Y en eso no solo estoy hablando de materiales, estoy hablando también de materia orgánica. Cuánta materia orgánica, que es la cosa más preciada que podemos tener en este planeta, estamos tirando, quemando, en lugar de volver a incorporarla al centro de carbono de la mesa. Eso sería simplemente reciclado de la parte de la fracción orgánica de la basura. Y no es una cosa complicadísima, en mi pueblo en Italia se hace desde hace muchos años y no somos más inteligentes, simplemente se ha organizado. Es fácil reducir y reciclar. Y por lo tanto, la tercera parte de cómo se debería reciclar de manera correcta para poder maximizar la reutilización de todas las materias. Bueno, hay cuestiones, hay cosas que dices, en Madrid, por ejemplo, no se recupera nada del orgánico, pero en un barrio unos vecinos se han organizado y han decidido hacer un compostero colectivo. Entonces se han organizado, que están recogiendo en las casas y sobre todo en los mercados de barrio y en los colegios la materia orgánica. La primera vez que lo recogen tienen muchas cosas escurias dentro, cosas que no irían en el orgánico. Pero la segunda, la tercera, cuando ya les cuentan que va a ir a meter al orgánico o que no, están teniendo una calidad de compost que es increíble. Y todo eso es porque se han movido unas personas en el barrio. Pues el Ayuntamiento de Madrid que está recogiendo ese piloto, está pensando en hacerlo algo para todo el ayuntamiento. Es decir, podemos hacer nosotros también muchas cosas. Estoy yendo con el cerro de dudas. Lo, el potencial de renovables. Por tema de energías renovables tenemos potencial en España concretamente calculado, que es como la universidad de comillas, para cubrir más de 10 veces toda la demanda de energía proyectada a 2015, es decir, con un crecimiento del PIB muy amplio. Pero también es verdad que hicimos el cálculo más allá de 2100. Y ciertamente tendremos un problema muy gordo, no de recurso de sol y viento, sino de materiales. Entonces vuelve a entrar en juego la cuestión de la economía circular. Y luego abordamos el tema de que no sabes si la energía que ahora mismo se gasta para generar los paneles fotovoltaicos y los políneos eólicos se puede recuperar a tiempo. No sé si me sé cómo. Sí, vale. Pues básicamente hoy en día un panel fotovoltaico de tres años como máximo ha recuperado toda la energía que se ha utilizado para su uso y un políneo eólico mucho menos. Es decir, estamos en el corto plazo y nos sirven como herramienta. Ahora, vuelvo los caballos y los trenes. Yo, que me apasiona con estas cosas de historia, los primeros vagones de tren los trainaban caballos. Llevamos los caballos hasta el punto en que empezaba la vía. Estamos en este momento, los caballos son el petróleo y los vagones de los trenes son las renovables. Cierto que usamos petróleo ahora para producirlos, pero llegará el momento en que ya no lo necesitaremos. Bueno, pues el debate creo que es apasionante. Hay dos preguntas más, pero con la administración creo que tenemos que cerrar. Sí, entonces yo quería agradecer la intervención de los tres ponentes, quería agradecer la intervención del público y veo que hay muchas preguntas y que van a seguir abriéndolas. Lo que invito al público es a continuar este debate también en la calle, también en el recinto y agradeceros, agradeceros a todos los ponentes que nos hayan ayudado a comprender mejor cuáles son los lores de su cambio climático. Muchas gracias.